¿Cuál fue tu experiencia mundialista hace poquitos días? ...de mayo estamos peleando acá en Sociedad Española, así que una pelea de 8 rounds, todavía no está designada la rival, después otra peleadita más que estamos por armarnos y bueno, después ver si podemos traer el título al mundo acá a San Luis ¿Alguna pelea donde vas a exponer los títulos que ganaste, sea tanto el argentino como el sudamericano? Sí, en esta pelea es una pelea preliminar, la segunda, la otra que viene, sí, es la defensa del título argentino, así que a ponerle todas las pilas, ¿no? ... ... ...